hola chicos qué tal como estáis bienvenidos al canal de los monos en español bueno pues en este caso vamos a hacer un evento el evento del mono preferido presentando un nuevo mapa chicos que yo me acabo de dar cuenta ahora mismo de que hay un nuevo mapa aquí hay otro aquí hay otro pero bueno vamos a empezar por este venguela mapa venguela bueno chicos vamos a pasarlo en modo fácil pues ya veis hay que poner dos barcos y dos submarinos vamos a ver vamos a ver joder qué complicados estos chicos qué complicado es esto dios mío bueno vamos a empezar poniendo un monillo un monillo con tiro triple otro monillo aquí y otro monillo aquí y ahora pues bueno yo creo que vamos a poner bueno ya sabéis que hay que poner dos barcos y dos submarinos pues no sé chicos y poner esto primero si vamos a poner esto vamos a poner esto con disparo a distancia y ahora vamos a poner un barquito un barquito por aquí y bueno chicos vamos a ver cómo cómo nos va el tema cómo nos va el tema hoy bueno a ver vamos a poner el lanza uvas el lanza uvas muy bien muy bien vamos a poner por aquí otro el otro barquito chicos perfecto el otro barquito el otro lanza uvas bueno muy bien muy bien por ahora bien vamos chicos por ahora bien a ver ahora nos van a dar otro otro monillo otro monillo bueno vamos a poner por ahí por ahí arriba por ahí arriba por el submarino vale y a ver chicos a ver vamos a poner el otro submarino que nos queda por poner aquí le ponemos disparo a distancia e disparo a distancia y dardos aéreos la verdad chicos que estos mapas en modo experto son muy muy jorobados por no decir otra cosa por no decir otra cosa que empieza con jo también bueno y yo creo que ahora una vez que le ponga el misil balístico chicos le voy a poner un helicóptero un helicóptero lo que pasa que va a estar jorobado va a estar jorobado pues una cosita va a estar jorobada chicos que es que se va a volver loco yendo para arriba para abajo para la derecha para la izquierda entonces bueno pues vamos a ver vamos a ponerle en modo persecución y pues saber cómo se vuelve de loco chicos a ver cómo se vuelve de loco hombre lo que más nos puede interesar sobre todo es pues para los cepelines para los cepelines sí bueno a ver a ver a ver vamos a ponerle el rotor de cuchillas y con esto bueno pues ya sabéis que se caerá incluso los congelados y los de plomo los metálicos los metálicos bueno que ya nos enteramos que son metálicos pero de plomo vale ya sabéis que hay otros metálicos que no son de plomo con lo cual los de plomo obligatoriamente son metálicos pero no todos los metálicos son de plomo vale chicos esto pasa lo mismo que los cepelines y los dirigibles que os he comentado alguna vez que todos los cepelines son dirigibles pero todos los dirigibles no son cepelines bueno pues vamos a poner aquí otro monillo por aquí chicos vamos a poner otro monillo por aquí y yo creo que vamos a poner aquí vamos a poner por aquí hombre yo creo que este si lo ponemos por aquí puede ser puede ser que pille que pille y yo creo que sí yo creo que si le ponemos más largo bueno si alcanza a un lado y a otro si alcanza a los dos lados a ver chicos voy a poner un sniper ya sé que el sniper pues no es una tropa así pero lo bueno que tiene el sniper chicos es que pues es capaz de disparar para todos los lados vale y a la distancia que sea y entonces bueno pues a mí a mí en este caso me parece interesante me parece interesante le ponemos esta mejora de 2.900 y ahora está de 1870 vale que ésta me parece que es capaz de cargarse casi 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 hasta cerámicos del todo siete capas siete capas rojos azules verdes amarillos rosa bueno bueno bastante 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 bueno a ver ronda 48 vamos a poner esto un poquito más para acá esto otro poquito más para acá también le damos para que vea camufladas o camuflados y le damos destructor al portaaviones ya no podemos bueno me gusta chicos me gusta cómo estamos jugando la partida y me gusta cómo lo estamos jugando y bueno pues chicos vamos bueno el vídeo este aunque dure menos de los 20 minutos que me gusta a mí siempre que duren pues 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 qué le vamos a hacer oye tampoco pasa nada tampoco pasa nada ya veis que hemos jugado el evento de mono preferido y además un nuevo mapa en vez de darnos 300 nos han dado 600 en vez de 4 fichas las 8 fichas y la medalla de bronce muy bien muy bien y bueno pues la siguiente vez voy a jugar en la tela de araña está que hay aquí el mono preferido no vuelve a verlo hasta dentro de una hora y 22 minutos y bueno chicos pues mirad este no hay nadie ya veis que aquí aparecen aquí abajo los amigos de facebook que lo tienen pasado y hecho y tal y es que esos otros bueno pues 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 este solo lo tenía este solo lo tenía mario y este otro pues no lo tiene ninguno con lo cual no sé yo si seré el primero que lo haga o no venga bueno chicos espero que os haya gustado ya sabéis que en modo experto son jorobados y darle like si os ha gustado suscribíos si no estáis suscritos todavía y venga chicos un fuerte abrazo a todos hasta otra bye bye